Codo bien cerrado Codo bien cerrado No tienen que pegar el contacto No hagan esto Para después tomar esto Tiene que ser un movimiento Primero shimé Segundo shimé ¿Si? Esta la dejo pasar No hay nada Si, pero donde viene Entro con el brazo de atras ¿Si? Primero la defensa La guardia natural ¿Si? Que mantiene Cambia en el pie ¿Si? De una ruta Acá A ver Codo bien Codo bien Cuando el uke viene ¿Si? Abro el handi ¿Si? Lo vuelvo a cerrar De otro lado Recuerden Mantengo mi cuerpo Donde el uke esta Donde corto con el uke La misma direccion La misma direccion La misma direccion La misma direccion La subita El maduro La grande No termina ya No termina No termina No termina No termina y así es como voy a definir el charme y así es como voy a definir el charme una entrada para cada estilo una para un bote y una para otra cuando voy a entrar a un bote voy a hacer el ritmo un ritmo con el pie de adelante con contacto sin agarra hago el contacto hacia abajo hasta llegar a esta parte de la mano adentro, no afuera adentro, esta parte no toman aca tienen que guardar el espacio para la segunda mano tomar de este modo, controlar en el fondo del uke una vez que lo tienen controlado, giro delante del uke la primera rodilla que baja es la que está del lado de la cabeza esta, pues la segunda mantengo el sangrio tomado sobre el hombro contrario, no sobre el mismo ten shi saco por completo el pie hacia atrás, no el mismo pie arrastrado todo el paso no lo agarra, no lo agarra, si? un contacto en ese sitio acá también voy a buscar esta parte, no esta cubro para que cuando entras no me pegue cubro el codo cuando avanzo el pie levanto el brazo girando delante, la segunda mano viene de atras bajo, giro primero, la rodilla del lado de la cabeza después la segunda vuelvo a tomar el sangrio shimé y 10 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 10 Dejo pasar casi como la anterior, pero esta vez cuando recibo, marco la temi, tomo el hombro, dirigido hacia el otro lado. Limi, si ustedes reciben y no se mueren, me va a pegar. Entonces, hago el recibo y la misma onda que recibe, marca la temi. De ahí tomo el hombro y la muñeca. No concentren toda la tensión en el brazo, porque les va a pegar el uke. Por eso cuando entro, entro recto y barco. Ese es mi atemi. Para que el se olvide de la mano y se acuerde de la temi. ¿Ok? Desde ahí abajo, proyecto. Demi, seguido a un rollo. Ahí, seguido a un rollo. Cuando voy a cerrar, de garami, pero hacia el otro brazo. No marquen la temi porque el uke va a ir para atrás. Si ustedes hacen esto y marcan la temi, después no van a poder llegar del otro lado. ¿Si? Y cuando entran, la temi va a ser del otro lado. Adelante. Si. Mi. Si. 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 y 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